La Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección de Servicios Públicos, realizó una visita al interceptor Tunjuelo Canoas para verificar el avance en la extracción de las máquinas tuneladoras que fueron abandonadas en el contrato de construcción de dicha obra. Este ejercicio hace parte de las acciones ordenadas por el Consejo de Estado para el saneamiento del río Bogotá.